Derecon, el Barcelona y un jugador particular que vive sobre la banda. El técnico del Barcelona se propuso devolverle el protagonismo al jugador, comprometerlo desde el conocimiento del juego, estimularlo a pensar. El equipo es tan ofensivo como mecanizado en ciertos momentos del partido. Propuso el toque del sentido común sube el día. Su secreto está en el manejo grupal. Rubel Oyola, Rubel Oyola, se confiesa. Más que todo sueño, este sueño de jugar en Barcelona y he dicho que soy barcelonista de corazón y cuando estoy jugando pues lo doy todo porque es el equipo de mis amores. Oyola se encarga de imprimirle un cambio de ritmo a la transición desde la última línea al medio campo. He estado jugando bien en estos partidos y de momento está tranquilo y si el profe me da la oportunidad de seguir jugando, pues aprovecharla al máximo. Oyola, dinámico, generoso en el derroche de energías, va a buscarla adelante y la consigue apilando rivales. Hace de la intensidad su premisa, recupera y juega de rastrón y vertical. Un volante lateral que rompe la posición de marca del oponente. Gracias.